En Pastaza se elaboran diferentes artesanías, entre una de ellas la habilidad de realizar figuras en el rostro y demás artes en madera. Veamos el siguiente detalle. Pastaza, Mera, Yachtamantami, Nyukanchi, Kausaitami, Rikuchinchich, Imasina, Barro, Imauan, Xina, Yatak, Xuyunakunauan, Rurashkakunata, Rikuchingapagnirka. Soy de la provincia de Pastaza, el cantón Mera, de la parroquia Madre Tierra, somos de la asociación artesanal Kichuas de Pastaza. Gracias a la invitación de esta provincia, también gracias al ministerio del MIES y EFSE, que estamos aquí en esta feria. Lo que hemos traído el producto, las mujeres de Asociación Agua Viva, trabajamos todo lo que es en barro, de nuestra parroquia, el barro, la pintura natural, todo es natural, el chilquillo, que es para sacar el brillo, es natural, todo es natural. Tenemos vajilla para la cocina, hoy es para la cocina, ayer ya nos acabó el producto. Kairu Raikunataka, Muyukunamantami, Ruranchi, Churarinakunata, Nirkami. En semillas naturales hacemos también collares, manillas, bolsos, diferentes cosas. En semillas naturales que también encontramos en la sel, y eso nos ayudan los barrones también. Si no paspaipaximipimim, ajime hasta wangyaupagman, rikuchikunauan pactan ninerka. Alipunja, Alipunja, Ayuguna, Kair Provincia, Pagrachunche, Nukanchi, Kaiba, Samuskanche, Randichinga, Nukanchi, Producto. Alimaxka, Kaibi, Lactaibi, Randig Maganauska, Nukanchiga, Kuxilla, Kuxilla, Ringaraunchi, Nukanchi, Provincia, Rimanga, Kuintanga, Nukanchi, Awaskagonata, Yachachisa, Kaibi, Samuskanche, Rimanga. ¡Gracias!